Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Quejas de la población del municipio de Puebla y de otras demarcaciones de la entidad para que conozcamos de viva voz desde la voz ciudadana cuáles son las demandas más sentidas que se tienen en distintas regiones, en distintas colonias, juntas auxiliares, en fin, colonias populares, comunidades rurales a donde nos inviten. Llegamos contigo Puebla.mx y hoy nos encontramos en la colonia Matlacuelle, la colonia Matlacuelle, aquí en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, en el municipio de Puebla, donde sus habitantes pues tienen quejas muy sentidas respecto a la seguridad pública, entre otros servicios que son necesarios en esta demarcación, pero especialmente la necesidad de vigilancia, la necesidad de rondines de la policía municipal ante la ola de asaltos que ha sufrido la población y además, entre otras cosas, que por acá, por este rumbo del municipio de Puebla, es muy usual que se vengan a arrojar cadáveres de personas que pues lamentablemente están en una condición de desconocidos y que todos los días en esta capital poblana nos estamos enterando de que se encontró un cadáver, de que se arrojó un cuerpo en alguna zona y lamentablemente eso nos llena de angustia, pero especialmente a los habitantes de la colonia Matlacuelle. Y le agradezco mucho al señor Marcelino Guzmán que sea el primero que platique con nosotros pues respecto a esta demanda primero, don Marcelino, de que haya más patrullaje. Nos enteramos de que aquí, no solamente en la colonia Matlacuelle, sino prácticamente en todo San Miguel Canoa, no hay patrullas. La verdad, la verdad, lo que dicen acá los medios, nosotros aquí carecemos de mucho servicio entre patrullaje, hemos tenido reuniones con la seguridad pública, pero pues no cumplen, vienen dos, tres días y pues ahí se les olvida y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo y pues por la falta de nuestra calle que está muy deteriorada y pues tenemos dos entradas, salida y entrada y eso pues todos circulamos ahí, la colonia acá es pequeña, somos más de 30 y pues no vemos nada de solución a nuestro problema. Don Marcelino, efectivamente la calle de entrada pues es la de entrada y de salida y en estas ahorita con las lluvias pues están unas condiciones bastante sinuosas, no intransitable pero sí difícil y eso supongo yo que es una excusa muy buena para la policía municipal para no llegar. No creo que lo hacen por eso porque pues nuestra calle está muy mal, más que la lluvia nos está afectando mucho y pues si bien es muy raro que baje y tenemos muchos servicios que carecemos de acá, como las tiendas que tenemos acá que nos venden todos los productos que se consume acá en la colonia y pues tampoco a veces no quieren bajar por nuestro camino, por lo mismo que no, no está bien. Estoy pensando también por ejemplo en el tanque de gas, que vengan los del gas, ¿sí llegan? Los del gas, el refresco, los del agua que no tenemos agua tampoco, estamos carecientes del agua. Las pipas. Todas las pipas no quieren bajar por lo mismo desde nuestra calle que está deteriorada, mucho hoyo, mucho bache, todo eso. Don Marcelino, además en la entrada de la colonia Matlacueye pues hay unas, hay algunas instituciones educativas, ¿para estas escuelas hay también algún tipo de seguridad? Pues hay escuelas que tenemos dos, tres escuelas acá en la carretera, pero pues por lo mismo también tenemos niños que van solos, a veces los van a dejar, a veces no les da tiempo a los padres de familia y pues ha pasado sucesos, nos han traído cadáveres allá en la carretera y pues no sabemos qué está pasando con nuestra vigilancia. Y estos hallazgos de los cadáveres, pues yo creo que a los vecinos los debe dejar muy, muy asustados, ¿no? Porque pues prácticamente que hay un cuerpo de una persona muerta ahí saliendo de tu casa debe ser una impresión muy fuerte. Pues luego así nos avisan porque tenemos que subir, ¿qué onda? ¿Qué tal sea un compañero de nosotros mismos que está ahí embolsado, encostalado y todo lo que sea? Y pues nos damos cuenta que no es, pero nada más lo vienen a arrojar para que digan que alguien fue de por acá y ahí está. Estamos en este momento, la producción nos está ayudando del otro lado, don Marcelino, pues a ver el camino perfectamente, o sea, las condiciones de la calle principal de entrada aquí a la colonia Matlacuelle. Ustedes han hecho gestiones para que pues la autoridad por lo menos venga y raspe, ¿no? Como se dice. Hemos ido a fuerzas públicas y nadie nos hace caso. Vamos así, pero no. Nos dicen que sí, pero nunca llegan. Ningún proyecto llega acá. Aquí sería necesario pues meter maquinaria para raspar y emparejar. Sí, eso es tanto, ¿no? Yo supongo que no es tanto, es una máquina nada más que venga un día. Nos hace falta mucho eso porque pues para emparejar un poco la calle y tenga más acceso a todo el que tiene carbón, que no tengamos, pero pues ahí pasamos y eso no vemos nada. Y ahora con las lluvias no se ha convertido esto en un... No, está súper feo, súper feo de las aguas que está cayendo. Don Marcelino, pues bueno, la autoridad espero que nos esté viendo en este momento. ¿Qué llamado le haría especialmente al Ayuntamiento de Puebla? Porque lo que nosotros podemos observar cuando salimos a las colonias es de que el brazo del gobierno municipal no alcanza a todo el territorio de Puebla, capital, y pues se van acumulando los problemas. Pues que se pongan la pila porque que atienden a todas las colonias, comunidades, y pues que le echen ganas porque nosotros estamos esperando todo ese servicio. Don Marcelino, le agradezco mucho que se haya acercado con nosotros a platicar. Vamos a seguir platicando con los vecinos de la colonia Matlacuelle aquí en San Miguel Canoa esta mañana, esta mañana de viernes, que nos hemos salido pues para conocer sus necesidades. Estamos precisamente con los vecinos y vamos a hacer un breve corte para que entonces nos podamos acercar a otras personas para que sigamos platicando sobre las necesidades no solamente de seguridad pública, sino también en algunos servicios como el arreglo de las calles para esta colonia aquí en San Miguel Canoa. Regresamos después de la pausa. Síguenos en Facebook y en Twitter.